Oye No, man, no me enche los huevos Man, porfavor Este es el que tiene el jetpack ¿Los dos tienen jetpack? ¿En serio me lo está diciendo? No, man. No tengo mucho más de aquí. ¡Ah, la mierda! No me lo puedo creer. 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 No, man. ¿Traspasa? ¿Traspasa? ¿En serio? No, man. Voy a morir. ¡Oh, my God! No me lo puedo creer. No tengo más curación. Ya está, man. ¿Qué voy a esperar? ¡Bien, boludo! ¡Dios, man! Tenía toda la de perder, man. ¡Dios! 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 ¡La puta madre! No me acuerdo. ¡Dios! Entonces eso para la próxima, boludo. Si tengo un lanzacohete lo voy a pensar dos veces antes de disparar, boludo. ¡Oh, man! ¡Oh, man! No me ha muerto que mi tío, el que toca a la gaita, que la toca y se la guarda. No me ha muerto que mi tío, no me ha muerto. Ahí levantaron a uno abajo. Levantaron a uno. Tengo poco material Tengo que rushar, les juro What? 2 4 4 4 6 6 17 No, no está mal Este tiene escudos, man No, man, construí, por favor, se lo pido No, 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 no Oh, my God No, 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 no No, 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 no A veces preguntas unas respuestas que no sé responder A veces preguntas unas respuestas que no sé responder A veces preguntas unas respuestas que no sé responder Ok Uh, casi me mata ese Ah, pará, más finito que el árbol, sos crack Dale, dale, levantarlo, 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 levantarlo dale dale dale